Me enamoré de la que ficha, la que lucha y la menos señorita Pero que puedo hacer si la bebé Me trataba de lo más re bien, pa' no contarte tanto La tocaba yo solo pasaba al rato Y ahora que no está, me pongo a pensar La pienso tanto con miedo o en llanto Es posible, que te enamores es posible De la que ficha es posible Porque para un buen trato todo es posible Es posible, que te enamores es posible De la que ficha es posible Porque para un buen trato todo es posible Llegué a ese bar, no sé si un buen día o un mal día Le contaba mis problemas, ya me comprendía Se fue pa' su país, la recuerdo todos los días Me lo hizo como mi esposa no lo hacía Bueno, pa' no contarte tanto Ella era la que me calmaba los llantos Problemas de canto a canto Yo era el demonio que ella convirtió en santo Tú la criticás, porque ella ficha Pero tiene sentimientos como tú Mi chamita, tan bonita Me involucré porque me gustó su actitud Tú la criticás, porque ella ficha Pero tiene sentimientos como tú Mi colombianita, tan bonita Me involucré porque me gustó su actitud Pero qué puedo hacer Si la bebé Me trataba de lo más re bien Pa' no contarte tanto La tocaba yo solo pasaba al rato Y ahora que no está Me pongo a pensar La pienso tanto con miedo o en llanto Es posible Que te enamores es posible De la que ficha es posible Porque para un buen trato todo es posible Es posible Que te enamores es posible De la que ficha es posible Porque para un buen trato todo es posible Aún imagino tus poses No había pa' el push No hacíamos en el coche Ese panty rico del cote Cuando estaba recho te quitaba el cote Aprendí a ser leal Porque me ofreciste un amor natural Tú no eres artificial Porque muchas veces tú pusiste palote Porque no tenías ni un real Tú la criticás Porque ella ficha Pero tiene sentimientos como tú Mi chamita Tan bonita Me involucré porque me gustó su actitud Tú la criticás Porque ella ficha Pero tiene sentimientos como tú Mi colombianita Tan bonita Me involucré porque me gustó su actitud Muchas veces no es lo que se dice Sino la actitud Oíste 9797 bebé Exótico Panamá Pa' que me siga Pa' que no te digan Fran R.D. Que es lo que tú dices L.H. la produce Dímelo friends La que ficha Ay yayay Ay ay ay